Música Llamo como si esta fuera, la ultima vez que amara Llamo como si la vida, de a poco se me escapara Llamo como si la vida, te amo tanto que no puedo A tu vida el compromiso, te están muriendo de amor Te están muriendo de amor, aunque vivir siempre Sé que dirán que estoy loco, no es ninguna verdad Donde está escrito que el loco, no tiene derecho a amar Y no saben que este loco, ha encontrado la razón Que ese tiempo había perdido, ese tiempo había perdido Porque enloqueció de amor Sabes de que tengo miedo, que un día se mueran tus ganas Que no quieras alumbrar, con el gusto en tu mirada Que me digan tu sonrisa, y tus manos en grifas Que hagan falta la caricia Que me digan el alma, la mente que no tengo miedo Que un día se mueran tus ganas Y si volvieran a ser, nada sería diferente Te volvería a elegir, llamarte a ti eternamente Porque una sola vez te amas Porque una sola vez te amas Como se nace y se mueve Una sola vez te amas Una sola vez te amas Una sola y para siempre Sabes de que tengo miedo, que un día se mueran tus ganas Y no quieras alumbrar, con la luz en tu mirada Que me digan tu sonrisa, y tus manos en grifas Que me dan falta la caricia Que me arrepentan el alma Sabes de que tengo miedo, que un día se mueran tus ganas